Bueno, amigos meridenses, recuerda que este 30 de julio tienes un compromiso. Acudes desde muy temprano a hacer tu voto, en donde podrás elegir al presidente de la República, los representantes al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento Andino, los representantes indígenas, los miembros a la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo Regional, al igual que al Gobernador y al Alcalde de tu municipio. No olvides, este 30 de julio vota.